Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Un cadáver provoca reacciones, provoca furia, provoca reclamos, exigencia de justicia. Una desaparición provoca parálisis, provoca dudas, provoca miedos de que lo maten. Un hombre grande, mayor, de 67 años, que desapareció un día que tenía que ir precisamente a testificar. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar a una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Imagínense que después de 30 años no pueden recordar detalles. O sea que esto ha sido todo una verdadera puesta en escena. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Dice que le han quedado secuelas en una declaración del maltrato que tuvo. Y yo le digo, y por eso es que tiene dificultad para poder, en cuanto a su locomoción. Y yo le digo al señor Bravo que me diga con toda su sinceridad que usted desde muy joven tenía callos plantales y pie plano. Y esa situación no se la revirtió, sí. El tratamiento que nosotros le dimos a lo mejor hubiese curado, ni tampoco lo creo. El tratamiento que nosotros le dimos a lo mejor hubiese curado, ni tampoco lo creo. No, no. El tratamiento que nosotros le dimos a lo mejor hubiese curado, ni tampoco lo creo. El tratamiento que nosotros le dimos a lo mejor hubiese curado, ni tampoco lo creo. Y cierto optimismo entre los investigadores dicen que hoy es un día clave. Y bueno, ya son 12 días en que no aparece Jorge Julio López. Dicen que hoy es un día clave. A 12 días de la desaparición de López, lamentablemente hay que decir, santo, que se han caído todas las pistas. Hablamos con el testigo que asegura haber visto a Jorge Julio López con vida. Aparentemente a mí me pareció que... después me pareció que era él, porque por la característica de él me pareció que era él. Nada más. Hablamos con el testigo que asegura haber visto a Jorge Julio López con vida. Me pareció una persona desconocida, nada más. Lo único. Lo pudo saludar, lo saludó él. No, 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 yo pasé porque yo vengo mirando lo que hago yo y no lo que hago los demás. Asegura haber visto a Jorge Julio López con vida. Y será lo que están viendo en la pantalla como un documento único sobre el caso Belsunce. Hasta ahora ustedes vieron que lo hemos tratado y siempre, ¿no? Con mucho cuidado, vale la pena reforzar la idea. ¿Estuvo vinculado con la gente del country? No, para nada. Simplemente pasé por ahí. Ah, no es un señor que pasaba por ahí, ¿eh? Simplemente pasé por ahí. Ah, pasó al revés. Correcto, sí. Lo saludó, ¿eh? No, 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 yo pasé porque yo vengo mirando lo que hago yo y no lo que hago los demás. Que me digan que soy ángel del pasado En una ala llevo atada la memoria Y en la otra los abrazos que le debo a mis hermanos Los que hicieron algo por cambiar la historia Para nosotros a Julio lo secuestraron las patotas de la bonaerense en alianza con la derecha fascista de este país. Ustedes, digo, esta derecha guaranga que tenemos ahora en el país... También lo de derecha guaranga me causa mucha gracia porque los que tenemos estilo y señorío estamos muy por encima de lo que es la guarangada. Nos guste o no, se vivió una guerra, parato político... No, pero esa es una visión, es su visión. Es mi visión, usted tiene la suya, pero justamente tenemos que tratar de dialogar, permítame porque si no para que me invitan a un programa, déjenme en mi casa tranquilo. Los que tenemos estilo y señorío... Que además se han enriquecido, robado, han torturado... Exacto, fueron ladrones comunes. Exacto, entonces no podés reivindicar, realmente no podés reivindicar. Fueron ladrones comunes y asesinos especiales. Porque eres exclusivamente, ¿no? Ustedes fueron asesinos prolijos. Discúlpeme. Perdón. Pero no tanto porque la verdad que... Discúlpeme, señora. Primero, punto primero, yo no soy asesino así que no se lo voy a permitir. No, digo, su defendido. No, no, perdón. Yo no soy asesino y no se lo voy a permitir. Su defendido. Punto segundo, lo de mi defendido, yo no defiendo asesinos. Doctor, perdón, maestro... Bravo. Usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído... Maestro, escupa todo y no trague nada. Doctor, perdón, maestro... Me dijo al oído... Maestro, escupa todo y no trague nada. Yo lo defendí porque lo consideré inocente. Y estoy hablando totalmente en el pasado, porque estoy usando el pretérito. Pero la justicia lo consideró culpable. Porque guardo las pruebas de la sintaxis. Lo que dijo este concheto con la papa en la boca es terrorismo ideológico definitivamente. El señor Burns. Y el otro es un pobre pibe que no sale ni donde está parado. Acá no hubo genocidio, acá no hubo genocidio. Acaba de salir un fallo donde dice que hubo... El fallo dice... La condena habla de genocidio. ¿Cuál? El fallo histórico que acaba de sacar... Un fallo de Chocolat. Un pobre pibe que no sale ni donde está parado. Esta sociedad tiene que ser reconciliada. Los hijos y los hijos de nuestros hijos no pueden vivir en el odio del pasado. No pueden vivir. Los culpables tienen que tener verdad, justicia y condena. No hay olvido. No puede haber olvido. Los hijos y los hijos de nuestros hijos no pueden vivir en el odio del pasado. No pueden vivir. Lo que está claro es que no estamos hablando del pasado. Cualquier construcción se basa en tener resuelto lo anterior. La única forma de construir es resolver lo anterior. Soy la fe que me enseñaron sin camisas, sin engaños y la sigo aunque ya no esté de moda. Gracias.